En cuanto a donar sangre, que es un aspecto importante porque las necesidades de sangre siguen siendo vigentes y son necesarias, los hospitales han preparado ya los dispositivos que estén separados de los otros dispositivos en donde hay pacientes COVID y por tanto se puede garantizar la entrada del voluntario o del donante a las unidades de donación y pueden seguir realizándose.